Hola que sea, ¿ci costs da una hora de hacer? Hola, ¿qué tal de la zona de los que nos ayudan a la zona de los que nos ayudan a la zona de los que nos ayudan a la zona occidental? ¿Cómo se puede que las que nos ayudan a la zona de las que nos ayudan a la zona de la zona de la zona de la zona? ¡Gracias! ¡Gracias!